¿Sabías que aplicando la segmentación de mercados los ingresos de tu negocio pueden crecer hasta en un 10%? Aquí está, 10%. Si no sabías esto y tampoco tienes mucha idea de lo que es la segmentación de mercados, entonces quédate en el video de hoy porque vamos a explicar todo acerca de este tema. Y para empezar este video me voy a presentar súper rápido. Hola, mucho gusto, mi nombre es Diana. En este canal hablamos de emprendimiento, de productividad y de operación de negocios. Así que si no te quieres perder ningún video, suscríbete de este lado aquí abajito y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video acerca de este mundo del emprendimiento y de los negocios. Si has visto videos míos anteriormente, sabes que usualmente me gusta empezar dando el concepto del tema del cual estamos hablando. Y en este caso es la segmentación de mercados, que seguramente si no vienes de un área administrativa, de marketing o de relaciones comerciales, tal vez has escuchado el término anteriormente, pero no te ha quedado del claro aún. Déjame explicarte rápidamente. La segmentación de mercados es la práctica bajo la cual las compañías separan a sus clientes en grupos o al mercado total, es decir, sus clientes potenciales en grupos que comparten características en común. ¿Cuál es el beneficio de hacer todo esto? Bueno, entre los beneficios que trae la segmentación de mercado es que vas a lograr un mejor entendimiento del cliente y eso va a hacer que al entender mejor al cliente, al entender mejor al mercado, vas a poder generar estrategias de marketing que vayan mucho más alineadas al perfil de gente que quieres como cliente y a tus clientes actuales. Y esto va a traer también como consecuencia que vas a generar mayor fidelidad entre tus clientes. También vas a poder mejorar tus productos y servicios. Y como lo dijimos al inicio de este video, la consecuencia de todo esto, bueno, va a ser un incremento en las ventas. Además de otros beneficios como el que tengas estrategias más alineadas, el que puedas enfocarte, digamos, bajo una línea muchísimo más certera de qué es lo que quieren tus clientes, qué es lo que necesitan. Y entonces, si tienes un presupuesto de marketing, está muchísimo mejor centrado y alineado a un objetivo en específico. Y ahora que ya tenemos más claro el concepto de segmentación de mercados, déjame te platico que hay cuatro tipos de ellos. Voy a ir mencionando cada uno, así como una recomendación para su implementación. El primero de ellos es la segmentación geográfica. Y como la misma palabra lo dice o hace referencia, la segmentación geográfica va en función de dónde vive tu cliente. Es decir, por país, por estado, por ciudad, por municipio, si eres tal vez un negocio más pequeño, en tu misma colonia, en tu mismo vecindario. Entonces, la segmentación geográfica va a ir basada siempre en... La primera característica es dónde vive tu cliente. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a dónde vive tu cliente y también el alcance geográfico que tengan tus servicios, es cómo vas a poder ir separando a tus clientes. Tal vez puedes hacer, de hecho, de aquí subgrupos y tener una estrategia diferente para clientes locales, una estrategia para clientes foráneos. Y este tipo de segmentación, su nivel de dificultad, en realidad, es bastante sencillo. Es una segmentación muy básica. Y yo la recomiendo especialmente si tu emprendimiento es nuevo, si tu negocio es todavía un poco más pequeño, digamos, opera a una escala todavía muy local. Y también si eres nuevo, implementando la segmentación en tu negocio. El segundo tipo de segmentación de mercados es la segmentación demográfica. Seguramente cuando escuchaste demográfica pensaste en un censo poblacional. Pues sí, efectivamente funciona muy parecido. Lo que vas a hacer aquí es que agrupas a tus clientes con características en común, como lo son el género, la edad, el nivel de ingresos, el nivel de estudios, la profesión, hasta el estado civil. Ojo, no es que forzosamente deban de tener estas características y los debas de agrupar aquí. Utiliza las que mejor te funcionen para tu negocio. Tal vez el estado civil no tiene nada que ver entre que alguien pueda consumir en tu restaurante o no. Eso es algo que tienes que analizar en la medida en la que vayas conociendo a tu mercado. Sabrás si esa característica es esencial para tu segmentación o no. Ahora, yo recomiendo este tipo de segmentación igual que la primera, que la geográfica, si vas empezando aún o estás planeando tu emprendimiento, si tu negocio aún es pequeño o es un bebé. Y con pequeño no me refiero a que sea físicamente pequeño. Me refiero a que operacionalmente aún vas empezando. También lo recomiendo si nunca antes has implementado la segmentación en tu negocio y entonces vas empezando a hacer este tipo de ejercicios para generar estrategias de marketing. El siguiente tipo de segmentación es la segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica consiste en agrupar a tus clientes de acuerdo a características como la personalidad, como los valores, aspiraciones, el nivel de vida. Esto lo que hace es que te permite un conocimiento muchísimo más profundo de tus clientes. Ahora, en redes sociales, de hecho, se da muchísimo este tipo de segmentación. ¿Por qué? Porque la tecnología ya nos ha hecho que sea más fácil que encontremos grupos afines con los que compartamos este tipo de características como valores, como estilos de vida, por lo que en redes sociales es muy utilizada. Ahora, con respecto a su nivel de complejidad, a decir verdad, es más complicada, es un poco más compleja y requiere un análisis muchísimo más detallado, un levantamiento de información a través de encuestas más enfocado y para esto también necesitas tener los objetivos de tu segmentación muy bien planteados. De hecho, vamos a hacer más adelante un video acerca del proceso de segmentación para que no te lo pierdas y aquí puedas aprender cómo es que puedes integrar este tipo de segmentación psicográfica dentro de tu estrategia de marketing. Yo la recomiendo si anteriormente ya has hecho un ejercicio de segmentación, si tal vez también ya tengas agrupados a tus clientes, digamos, por variables demográficas, por variables geográficas y ya entiendes un poco más de cómo se mueven y cómo te puede ayudar esto a tu estrategia de marketing. Y la idea tampoco es que le tengas miedo. Por decir complejo, no quiero decir que es muy difícil y que solo las grandes compañías implementan este tipo de segmentación. De hecho, hoy en día muchísimos, de verdad, muchísimos pequeños negocios hacen este tipo de estrategias para su contenido en redes sociales. La misma gente que hace videos en YouTube hace también este tipo de segmentación para poder llevar videos que estén relacionados con las respuestas que está buscando la gente allá afuera en el internet. Así que no te espantes, más bien, conforme vayas avanzando un poco más con tu segmentación, en algún momento vas a poder integrar una segmentación psicográfica muchísimo más avanzada y más alineada a los objetivos de marketing de tu compañía. El cuarto tipo de segmentación de mercados es la segmentación comportamental o actitudinal. Esta está basada en los comportamientos de búsqueda, de compra y de interacción con tu marca. Entendiendo por esto que, digamos, que tu estrategia global para este segmento se va a dividir en tres. De hecho, uno tiene que ser por la búsqueda, otro por la compra y otro por la interacción con la marca. Este tipo de segmentación, a decir verdad, es una de las segmentaciones más avanzadas que existen. Muchas compañías lo que hacen ya es que utilizan muchas herramientas de business intelligence para poder generar, digamos, información numérica que los ayude a respaldar una buena estrategia. Pero no te preocupes, yo sé que es más avanzada, pero tampoco es que sea imposible de definir si no tienes ese tipo de tecnología. Más adelante, como te decía, vamos a hacer un video del proceso de segmentación para que puedas llevar esto a cabo en tu negocio. Por ahora, lo que te puedo decir de esta segmentación comportamental o actitudinal es que es de mucha observación mezclada con la información numérica de los tipos de segmentación que mencionamos anteriormente. Es muy importante que sepas que no es necesario que tengas una sola segmentación o apliques un solo tipo de segmentación de mercados, porque eso también lo que hace es que te encierra demasiado en una sola estrategia que no necesariamente es lo mejor. De hecho, puedes mezclar los tipos de segmentación. Supongamos, te voy a dar un ejemplo muy rápido, supongamos que tienes una agencia de diseño de interiores. Tu segmentación geográfica irá basada en, digamos, la colonia, el vecindario o la ciudad bajo la cual estás operando. Si tienes otras sucursales, bueno, será también una segmentación separada por estados. Con respecto a la segmentación demográfica, bueno, puedes ir dirigido a personas entre 30 y 50 años que tengan casa propia. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Y solamente es un ejemplo, porque requieres de diseñar un espacio bajo el cual, bueno, puede que tengas que hacer modificaciones en una propiedad. Es solamente, te digo, un ejemplo. Ahora, puede ser también que vayas dirigido a hombres y mujeres. El estado civil, pues también puede influir. Digamos que cuando uno vive en pareja, trata de tener un diseño de su casa con respecto a la parte de los interiores. Que sea un poquito más compatible con la personalidad de los dos. Y la gente soltera, bueno, es exclusivamente su gusto, por lo que si te das cuenta ahí, pueden ser dos estrategias diferentes. Eso solamente es un ejemplo. En redes sociales, por ejemplo, hablamos también de que, pues, también hay una segmentación que va basada, la psicográfica, va basada en valores, en personalidades. Entonces, tu contenido era planeado también de acuerdo a eso. Si tienes diferentes perfiles de clientes con respecto a personalidades, tal vez uno que es muy clásico, uno que es muy extrovertido. Bueno, ahí se verá reflejado. Entonces, tú eres tu estrategia de marketing que viene derivada ya de la segmentación de mercados que hiciste. Eso simplemente es un pequeño ejemplo de cómo puedes implementar la segmentación en tu negocio. Pero recuerda, vamos a tener en el próximo video el proceso de segmentación de mercados para que tengas una idea todavía más clara de cómo puedes implementar la segmentación en tu negocio. Y, por ende, puedas incrementar los ingresos de él mismo. Yo por el momento me despido, te mando un abrazo y recuerda, suscríbete para que no te pierdas el siguiente video. Nos vemos.